¿Ya puedes cortarte el cabello, Jason? Claro, por eso vine exactamente a este lugar. ¡Bongiorno! Bienvenidos a la pelunquería de Barney. Pasen y siéntense, por favor. Después usted, usted y usted. ¡Ay, qué bien! Tengo muchos clientes hoy. ¡Ay, tanto cabello y tan poco tiempo! Primero usted. Bueno, ¿cómo le gustaría su corte? Corte un poco de la parte de arriba. Que mi cabello parezca un puerco espín, por favor. ¡Ay, un puerco espín! Entendido. No hay problema. ¿Hay usted? Dígame. Corte un poco de los lados y me gustaría un peinado bastante alto, por favor. Muy alto. De acuerdo. Lucirá muy bela. ¿Y cómo le gustaría lucir a usted, señorina Kristen? Me gustaría que cortara alrededor. Y peinalo todo hacia un lado. Con muchos listones y moños. Peinado de un lado. Muchos listones y moños. ¡Fantástico! ¿Y usted, señor Jesse? Quiero que corte mucho, porque me da mucho calor. Córtelo muy pequeño, peluquero Barney. Oh, así que muy corto. Muy bien. Si eso es lo que quiere, sus deseos son órdenes, joven Jesse. Vamos a ir por las tijeras y lo demás. ¡Oh, sole mío! ¡Cuál piuma al vento! Su corte de puerco es pink, señor. ¡Qué buen trabajo! Está picudo, Barney. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¿Está suficientemente alto su peinado? Está de altura, peluquero Barney. ¡Ay, le va muy bien con la suya personalidad! ¡Ay, le gustó su peinado con listones y moños, señorina! Está peinado hacia un lado, justo como lo quería, Barney. ¡Ay, y los moños y listones son hermosos! ¡Vela belísima! ¡Ay, así de corto le gustó, señor Jesse! ¡Jessie! ¿Dónde se fue todo tu cabello? ¡Qué bien me veo, ¿no? La verdad es que no cortaron todo mi cabello. ¡Eso va más con tu estilo! Fue muy divertido venir a la peluquería de Barney. ¡Ay, gracias, Kristen! ¿Ponemos las pelucas en la máquina de juegos? ¡Ay, claro que sí! Ya que estamos aquí, busquemos más cosas. ¡Ay, qué buena idea! Aquí va un auto. ¡Rum, rum! ¡Adiós! Y un barco. ¡Chuc, chuc, 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 chuc! ¡Adiós! Y un tren. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, adiós! ¡Ah! Y un enorme aeroplano. ¡Ay, zoom, zoom! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, ay, Barney, Barney, Barney! ¡Puse muchos juguetes en la máquina de juegos! ¡Ay, qué bueno, Baby Bob! ¡Gracias por ayudarnos! ¡También nosotros encontramos muchas cosas! ¿Qué las pusieron adentro? ¡Eso es! ¡Un momento! ¿Y mi cobijita? ¿Dónde está mi cobijita? No la veo por aquí, Baby Bob, pero estoy seguro de que debe estar cerca. ¡Ay, no! Escucha, escucha, ¿por qué no giras tú la manivela esta vez? ¡Ay, me encantaría! ¡Quiero girar la manivela de la máquina! ¿Adelante? ¡Ay, muy bien! ¡La máquina de los juegos nos hará reír si dejamos nuestra imaginación salir! ¡Gira la manivela con cautela aunque no estés en casa de la abuela! ¡Parece que sí! ¡Cielos, tal vez debamos ponerle más cosas! ¡Ay, tienes razón, Kristen! Entonces busquemos más juegos y juguetes. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Yo voy a buscar mi cobijita! ¡Yo te ayudaré! ¡Ay, gracias! ¡Será más rápido! ¡Oigan, amigos! ¡Miren todo lo que encontré para ponerle a la máquina de juegos! ¡Y todos son muy lindos! ¡Fantástico! ¡Y de distintos colores! ¡Ay, son grandiosos! ¡Cada uno elija su gusto! ¡Ay, qué bien lucen con esos gorros y sombreros tan graciosos! Sombreros y gorros son muy divertidos. Hay de mil colores y de muchos estilos. Te puedes disfrazar y así descubrirás que te divertirás. Ponte una gorra de béisbol si piensas a solearte. Este sombrero es de pescar. Papá lo usa y se ve gracioso. Hice este sombrero con papel. Me encanta el amarillo. Este gorro lo recibí el otro día en la fiesta de un amigo. Porque es un gran compañero, porque es un gran compañero. Sombreros y gorros son muy divertidos. Hay de mil colores y de muchos estilos. Te puedes disfrazar y así descubrirás que te divertirás. Te divertirás. ¡Claro que sí! ¡Cobijita! ¡Cobijita, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? No. ¿Dónde estará? ¿Qué es esto, Min? Es una grabadora, Baby Bob. ¿Podemos jugar con ella? ¡Claro! Podemos divertirnos mucho con ella. ¡Ay, qué bien! Si oprimo este botón, grabará los sonidos que hagas. Y si oprimo este botón, escucharemos lo que grabaste. Di algo gracioso. Ahora escucharemos tu voz y lo que dijiste. Escucha. ¿De quién es esa voz? Soy yo. Estoy diciendo algo gracioso. ¿Otra vez? ¿Podemos hacerlo de nuevo, por favor? ¡Frama, flama, flama! ¡Quiero hacer más, más, más! ¡Qué divertido, Baby Bob! Debe haber más cosas que podamos llevar a la máquina de juegos. Veamos en las cosas recicladas. ¡Ay, en las cosas recicladas! Esa es una gran idea, Jason. Volver a usar las cosas viejas es genial. Es cierto, BJ. Cuando reciclamos, ayudamos a proteger a nuestro mundo. ¡Sí, señor! ¿Quieren un planeta limpio de verdad? ¡Sí, señor! ¿Quieren que sea siempre verde su color? ¡Sí, señor! Llega el tiempo de empezar. Comencemos sin dudar. Pues la Tierra es ante todo nuestro hogar. ¡Sí, señor! ¡Muy bien, Barbie! ¡Ahora voy yo! Hay mil cosas diferentes por hacer. ¡Sí, las hay! Hay mil cosas diferentes por lograr. ¡Sí, las hay! Si queremos de verdad, juntos podemos lograr. Un planeta verde y limpio conservar. ¡Sí, señor! Llegó el tiempo de empezar. Comencemos sin dudar. ¡Pues la Tierra es ante todo nuestro hogar! ¡Sí, señor! ¡Eso es cierto, amigos! Oigan, podemos jugar un juego con estos envases. ¿Cuál? Podemos jugar boliche. ¡Ay, genial! ¡Eso es grandioso! ¡Yo me llevo todos estos! ¡Ay, vamos, vamos! Muy bien, BJ. Tú primero. ¿Yo? Veamos si puedes tirarlos todos. ¡Muy bien! ¡Yo comenzaré! Muy bien, eso es, BJ. ¡Tú puedes! ¡Concentración! ¡Tú puedes! ¡Y lo podré mirar! ¡Vamos, BJ! ¡Tú puedes! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No logré! ¡No logré! ¡Sabía que podía hacerlo! ¡Excelente, BJ! ¡Ahora es mi turno! ¡Ay, yo acomodaré los envases para ti! ¡Gracias, Barney! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes, Kristen! ¡Ay, bien! ¡Chusa! ¡También los tiraste, Kristen! ¡Gracias, Barney! ¡Ahora le toca a Jason! ¡Bien! ¡Iré por la pelota! ¡Ay, acomodaré los envases para ti! ¡Bien! ¡Gracias, Barney! ¡De nada! ¡Adelante, Jason! ¡Vamos, Jason! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, Jason! ¡Inténtalo, inténtalo! ¡Bien! ¡Todos los envases cayeron! ¡Y ahora, Barney, faltas tú! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Aquí voy! ¡Esta vez yo colocaré los envases! ¡Ay, gracias, BJ! ¡De nada! ¡Cielos, cielos! ¡Ay, aquí voy, aquí voy! ¡Ahora tú, Barney! ¡Y aquí voy! ¡Míralos todos! ¡Tú puedes, Barney! ¡Concéntrate, Barney! ¡Tú puedes! ¡En la oportunidad, Kite! ¡Buen intento, Barney! ¡Casi lograste tirarlos a todos, pero...! ¡Ay, no! ¡Oh, qué te hace, Barney! ¡Ay, fue muy divertido! ¿Por qué no ponemos esos envases en la máquina? ¡Sí, es una gran idea! ¡Sí, recordamos! ¡Buscamos aquí! ¡De acuerdo! ¡Cobijita! ¡Cobijita! ¿Dónde está... ...¡Mi cobijita? ¡Ya busqué aquí! ¡Cobijita! ¡Cobijita! ¡Oh! ¡Cobijita! ¡No! ¡Ay, cielos! ¡Vaya! ¡Alguien puso aquí todos los aros, Min! ¡Allá va, Crystal! ¡La tengo! ¡Es tu turno, Barney! ¡Papárate bien! ¡La tengo! ¡Buen tiro, Crystal! ¡Muy bien! ¡Ahí te va, BJ! ¡Estoy listo, Barney! ¡Vaya, Barney! ¡Tú sí que sabes lanzar un balón! ¡Yo llevo la grabadora! ¡Y yo esto! ¿Mieres lo que encontré? ¡Buena atrapada, Min! ¡Barbney, ese tiro se fue tan alto que no puedo ver dónde quedó el balón! ¡Oh, lo siento, BJ! ¡Es que fue un tiro de dinosaurio! ¡Ya lo creo! ¡Ya llegamos! ¡El balón! ¿En dónde lo encontraron? Llegó volando a la casa del árbol, BJ. ¡Vaya! ¡Así se hace, Barney! ¡Ay, gracias! ¡Pongamos esto en la máquina de juegos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy a poner tus aros! ¡Muy bien! ¡Ya voy a poner las cosas en la máquina! ¿Puedo girar la manivela, Barney? ¡Ay, claro, Kristen! ¡La máquina de juegos nos hará reír si dejamos nuestra imaginación salir! ¡Gira la manivela con cautela aunque no juegues en casa de la abuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y aquí va, aquí va! ¡Eso es! ¡Eso es! Tal vez la máquina esté descompuesta, Barney No lo creo, Min Déjame ver Solo necesita un poco más de juegos y estará lista BJ, BJ, ¿me ayudas a buscar mi cobijita? Ay, 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 hermanita Por favor Está bien Buscamos dentro de la escuela por todos los pasillos Bueno, cobijita Ay, hermanita Cobijita, ¿dónde estás? Min y yo encontramos este frasco con habichuelas Le pregunto si podrán servirle a la máquina Sí, no sabemos a qué podemos jugar con las habichuelas Ah, ya sé, podemos rellenar bolsas con ellas ¿Y cómo se hace eso? Hice un trabajo para... ¡Lavar y bolsa! Así es La barnibolsa te ayudará En ella todo encontrarás Cajas, adornos de mil colores Lo que puedas soñar Solo tengo una pregunta ¿Qué es lo que haré vos hoy? Con la barnibolsa de imaginación Haré una linda creación ¡Sí! ¡Haré una linda creación!